Luego de 11 días de paralización, los trabajadores del Sindicato 1 de Cormudesi retornarían al trabajo este martes. Mientras tanto, los funcionarios públicos mantienen su movilización por los despidos o desvinculaciones que están ocurriendo en el sector, paralización que tiene carácter de nacional e indefinida. Me están pidiendo que revisemos qué pasa con cada uno de los funcionarios que han sido desvinculados y que obviamente que nosotros desde el gobierno cada uno no es una desvinculación, sino que técnicamente es una no continuidad de su contrato, que es del 1 de enero al 31 de diciembre y que hemos quedado que les vamos a pedir que cada uno de los Ceremis, directores de servicios, revisen y que esté ajustado a derecho respecto de lo que es la circular 21 del Ministerio de Hacienda. Los dirigentes regionales y de distintos servicios en paro mantienen las críticas a la forma en que se ha procedido en las desvinculaciones. Esto es completamente arbitrario. No hay fundamentos claros respecto de por qué se están despidiendo las personas. Nosotros tenemos sí una mirada y que definitivamente que están haciendo los cupos para ingresar a otras personas. Esto lo digo con completa responsabilidad porque en alguna oportunidad una autoridad regional nos dijo que necesitaban los cupos. Así que esto no es una opinión de antojadís. Pero sin lugar a dudas vuelvo a reiterar que nosotros estamos en el plano y en la idea, digamos, de llevar todo esto a tribunales de justicia para poder revertir la gente que está despedida. Hemos tenido varias conversaciones con él, incluso lo hemos reunido desde un principio. Él nos dio a entender las personas que están involucradas, entonces a base de eso lo hemos paralizado. Esto ya es una paralización nacional, no es una paralización regional. No existió un acto administrativo ni una notificación de acuerdo a los dictámenes que establece la Contraloría y de acuerdo a los presupuestos establecidos legalmente. En este caso consideramos que dichas desvinculaciones son absolutamente arbitrarias y que en este caso corresponde tanto a la Contraloría como a nuestro nivel central y a la Autoridad Nacional del Servicio revocar dicha resolución. Este lunes se sumó a las movilizaciones el personal de Integra, que agrupa alrededor de 300 funcionarias. Presentamos nuestro impetitorio en septiembre, sin embargo hasta la fecha no nos han dado respuesta favorable a los puntos que nosotros estamos tratando en la mesa hoy en día. Nosotros como Integra estamos pidiendo un reajuste de un 5%, sin embargo nos están ofreciendo ahora a la fecha un 0,8%, lo que es insuficiente para nosotras. El Sindicato 1 de Asistentes de la Educación de Colmudez cumplió 11 días de paro y este lunes se habría producido el arreglo cuando se vivía una situación insostenible. Hay una crisis en la escuela, los asistentes de la educación que están en el sindicato son tan importantes como los profesores, las escuelas y liceos han sucumbido en la parte administrativa, en la parte del aseo, de tal manera que hoy día hay crisis en la educación en Tarapacá, producto de la movilización de los trabajadores. Lo descontaron en el sueldo y la mayoría de la gente sacó 0 pesos, no tenemos sueldo en el mes de noviembre, estamos sin plata porque se le ocurrieron arriba a dejarlo sin plata a todo el personal de los colegios, del sindicato número uno. No es justo de que nos miren en menos por ser trabajadores de asistentes de la educación y yo me siento identificada de que todo esfuerzo, todo sacrificio tiene que ser recompensado. No estamos mendigando a nadie, estamos exigiendo nuestros derechos como corresponde y como trabajadores. Es lo que más queremos, llegar a un buen puerto. Mientras se normaliza la actividad de los colegios municipalizados, los funcionarios públicos mantienen su movilización, en tanto no haya decisiones en torno a las desvinculaciones, lo que ataza el SAE y otras actividades vinculadas a la educación. ¡Era, que no es así! ¡Era, que no es así!